¿Qué pasa gente? Hoy vengo a abrir una nueva sección de Hearthstone dentro del canal que se va a llamar The Zero Aero From Zero To Hero Es una sección que voy a llevar simultáneamente desde stream a Youtube La idea está en montarla durante todo noviembre, llevo ya tarde porque ya estamos a día 2 de noviembre Pero la idea era que la puse ya por Twitter y a la gente le gustó bastante Llevar una cuenta desde cero hasta leyenda en menos de una temporada La idea va a ser enseñar dentro de esa cantidad de vídeos y de streams Las bases del Hearthstone y las cosas que tenéis que tener en cuenta Al principio de todo de empezar a jugar a Hearthstone, qué tipo de sobrescoger Qué aventuras desbloquear, cómo hacer las arenas, qué tipos de mazo jugar Para que todas esas preguntas que muchas veces me hacéis tanto por stream como por Youtube Que me preguntáis qué tipo de mazo puedo jugar ahora que no tengo cartas Qué aventuras desbloqueo primero, qué sobres es mejor compar Todo eso, todo eso estará resumido dentro de esta nueva sección de From Zero To Hero Entonces la idea será que yo voy a montar streams Los cuales voy a ir avisando por aquí por Youtube Y todos mis streams desde ya hasta que llegue con esa cuenta leyenda Si es que llego antes de acabar noviembre, que es la idea Hasta que llegue a leyenda con esa cuenta van a ser todos mis streams de esta mecánica, de este estilo No va a haber ya ningún stream en principio de torneos ni de juego con rango con mi cuenta buena En principio durante este mes, casi todo el tiempo de stream lo voy a dedicar a mejorar esta sección Y a ir haciendo vídeos de esta sección porque creo que es bastante importante Y es algo que la gente nueva, que hay bastante gente nueva en el Hearthstone Me va a agradecer y lleváis mucho tiempo pidiéndome mazos de low cost Y que os echo un cable con los inicios de Hearthstone Y creo que es la mejor manera que tengo de hacerlo Haciendo yo, jugando desde el inicio para que veáis como lo voy haciendo Y como va a funcionar el Hearthstone desde el principio Espero que os guste, sinceramente espero que os guste y que os mole la idea Yo tengo muchas ganas, ya llevaba mucho tiempo anunciándolo por Twitter Y había recibido muy buen feedback Así que espero que os guste y que lo pasemos bien todos juntos Tanto en stream como en Youtube con esta sección de From Zero to Zero Así que nada gente, un placer estar con vosotros Bienvenidos a esta nueva sección y espero que os guste Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo ¡Chao!